Asa, mira qué sorpresa te tengo preparado. Yo creo que recordarás este sitio, recordarás esta pizarra, recordarás este parqué. Simplemente desearte que disfrutes cada día, cada momento de la experiencia que vas a vivir haciendo este camino, porque familiares, amigos de aquí de Sevilla han hecho multitud de opciones de camino y yo creo que vas a experimentar una de las experiencias más bonitas de tu vida. Una experiencia nueva, vas a conocer a mucha gente hospitalaria, te van a dar ánimo, te van a ofrecer de todo, comida, agua, te van a ofrecer de todo y es un camino donde hay que reflexionar mucho en tu interior, en tu vida personal, cada peregrino, cada uno que hace el camino pues supone un recogimiento interior y eso lo vas a experimentar. Me he puesto esto, la he sacado del armario, lo he sacado del baúl y como comprenderás, en honor a tu paso por Sevilla, a tu paso por los dos años que nos diste a la ciudad de Sevilla, a los dos años que disfrutamos con tu intensidad. La gente disfrutaba contigo dirigiendo cada partido. Yo disfrutaba en la cancha, recibiendo órdenes tuyas, esa complicidad que nos diste, esa motivación, esa forma de entender el baloncesto. Fue uno de sus campeones de liga, gracias a ti. Y por eso, en honor, me he puesto esta camiseta, esta pizarra en honor a tu trayectoria por Sevilla y te quería enseñar también que gracias a ti me han podido retirar el número 9. Gracias a temporadas como las dos temporadas que me diste en mi vida profesional, pues también un homenaje a tu camino, al camino que hiciste aquí en Sevilla, tus dos años y qué mejor manera de que veas este pabellón vacío, pero contigo, gracias a ti, lo hemos llenado 9.000 personas. Y simplemente agradecerte que me hayas elegido como compañero de tu viaje y que disfrutes mucho.